El susto ha sido enorme esta mañana en el metro de Moscú. Un incendio obligó a evacuar a unas 4.500 personas. Ocurrió en plena hora punta, con los trenes atestados, entre dos de las estaciones más concurridas y céntricas de la capital rusa, Biblioteca Leni y Ahodni Riyad, esta última con salida a la Plaza Roja de Moscú. Medio centenar de personas con problemas para respirar tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos y siete, intoxicadas por la inhalación de monóxido de carbono, fueron hospitalizadas. Íbamos en el metro y de repente el tren no se separó y empezó a llenarse de humo. Nos dijeron que teníamos que salir y eso es lo que hicimos. Era insoportable, había humo, mucho humo. Pasamos una hora dentro del tren. Era aterrador, daba pánico. Había mucho humo, no se podía respirar. Entre la gente, unos reaccionaron de manera digna. Otros querían abrir las ventanas y tuvieron que impedírselo. Las ocho estaciones de metro afectadas por el humo funcionan de nuevo. En la memoria de muchos, el doble atentado de 2010 que dejó 40 muertos en el suburbano de Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!